Hola, amigas, amigos, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en el noticiero Ciudadano. Hace pocos minutos, el ministro de Defensa, Ricardo Patiño, y otras autoridades de Seguridad y Defensa exigieron la liberación inmediata de los dos oficiales que fueron secuestrados en el Oriente Ecuatoriano. El ministro insistió en señalar que el gobierno nacional, que el Estado, no negociará con delincuentes e hizo un llamado a la liberación inmediata de los dos oficiales. En este contexto de conflicto, en Morona, Santiago, el Ministerio de Defensa anunció además que no se levantará el Estado de excepción con el objetivo de mantener a salvo a la ciudadanía. El viceministro de Defensa, Felipe Vega de la Cuadra, anunció este martes que, dadas las condiciones de conflictividad, se mantendrá el Estado de excepción en la provincia de Morona, Santiago, instaurado desde el 14 de diciembre pasado. Esta información la dio a conocer en el ECU 911 de Macas durante una reunión con operadores turísticos de esa provincia. El viceministro justificó la aplicación de esta norma constitucional con un detallado análisis de los sucesos en contra del personal uniformado en los últimos meses, como la muerte de un policía, la lesión crítica de otro, las heridas con arma de fuego a siete personas, el ataque a un helicóptero y la reciente retención de dos oficiales militares. En cuanto a la posible afectación que el Estado de emergencia podría producir en el sector turístico, Vega de la Cuadra comentó tres elementos a los cuales consideró positivos, como la seguridad que se brinda en la zona con Fuerzas Armadas y Policía Nacional, la aplicación moderada del estado de emergencia y la campaña que invita a los turistas a visitar Morona, Santiago. Previo a esta reunión, el viceministro se reunió con los familiares del oficial Luis Rodríguez, secuestrado junto a otro oficial del Ejército el pasado fin de semana, a quienes les aseguró que se realizan todas las diligencias para salvaguardar la vida y lograr la liberación de los dos oficiales. El funcionario aseguró que se realizan diferentes acciones a fin de lograr la pronta liberación, entre ellas se mantiene alerta un comité de crisis que continuamente evalúa las condiciones relacionadas con este hecho delictivo. Pues además de la retención de los dos oficiales, este grupo decomisó equipo militar básico de visuación. El viceministro Vega de la Cuadra informó que los dos uniformados se encuentran en buenas condiciones de salud. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Les contamos que la quinta cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, el ACF, finaliza el día de hoy con la declaración de Punta Cana, luego de que República Dominicana ceda la presidencia temporal de este organismo a El Salvador. Con un minuto de silencio por la muerte del líder de la revolución cubana, Fidel Castro, arrancó la quinta cumbre de jefas y jefes de Estado y de gobierno de la comunidad de estados americanos y caribeños, el ACF, la cual concluirá con la adopción de la declaración política de Punta Cana. En esta cita multilateral en la que participan más de 10 mandatarios, se abordarán temas como la seguridad alimentaria, migración, comercio y el acercamiento de Washington con La Habana, tras la llegada de Trump a la presidencia de los Estados Unidos. El presidente de la República, Rafael Correa, su arribo a Punta Cana, en breves declaraciones a la prensa, manifestó que es necesario fortalecer la CELAC e insistió que el mundo del futuro será un mundo de bloques para que la patria grande tenga más presencia en un orden internacional. Son momentos históricos porque es la quinta cumbre CELAC y ustedes saben que la idea de CELAC nació aquí en el 2008, hay que seguirla cultivando, hay que seguirla fortaleciendo, el mundo del futuro será un mundo de bloques. La OEA a América Latina le ha servido de poco, siempre ha estado dominada por los países hegemónicos, partiendo de la propia sede, Washington. Así que la idea, al menos desde el Ecuador, es que nuestros conflictos, nuestras diferencias, nuestros acuerdos, se concreten en este espacio llamado CELAC y que la OEA sirva como un escenario para como bloque, también tratar nuestras diferencias, procesar nuestros conflictos con América del Norte. En este encuentro sobresalen igualmente las temáticas de desarme nuclear, género, adelanto de las mujeres y financiamiento para el desarrollo. Luego del análisis por parte de coordinadores y cancilleres en sus respectivos encuentros, corresponderá a los presidentes, primeros ministros y jefes de delegaciones ratificar los documentos, entre los que se incluyen un plan de acción y 19 declaraciones especiales. La CELAC tuvo su primera reunión presidencial en Chile en 2013, la segunda en 2014 fue en Cuba, la tercera en Costa Rica en 2015 y la cuarta en Ecuador. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. El Ministerio de Minería rechaza los intentos de politizar la actividad minera en el cantón Cuenca de la provincia de La Soalla. Aquí los detalles. El Ministerio de Minería se pronunció respecto a la resolución que tomó el Consejo Cantonal de declarar a Cuenca libre de la minería metálica el pasado 22 de enero, donde enfatiza que esta decisión carece de toda validez jurídica. De acuerdo al artículo 261 de la Constitución de la República, establece claramente las competencias exclusivas del Estado Central sobre los recursos energéticos, minerales, hidrocarburos, hídricos, biodiversidad y recursos forestales. Además, el artículo 328 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, prohíbe a los órganos legislativos de los gobiernos autónomos descentralizados interferir en la gestión de las funciones y competencias que no les corresponda por disposición constitucional o legal y que sean ejercidas por las demás dependencias públicas. En este contexto, el Gobierno Nacional seguirá trabajando para que el desarrollo de la minería responsable sea parte del futuro del país, generando bienestar para los ecuatorianos y para las poblaciones que se encuentran en las zonas de influencia. La minería, el proyecto nos ha significado mucho, bastantes beneficios que nosotros hemos adquirido aquí y vamos a seguir teniendo a futuro porque eso se va a dar. Nosotros, gracias al proyecto, hemos salido en la educación, en el trabajo. Ahora aparece un proyecto minero que apareció hace ya más de 20 años. Gracias a Dios y gracias a la naturaleza, porque esto nos va a sacar de la pobreza, de la miseria en la que vivimos. Según esta cartera de Estado, la minería es un tema técnico que está siendo politizado en esta época de campaña electoral. Asimismo, se intenta desviar la atención de la ciudadanía sobre los contratiempos que ha tenido la Alcaldía de Cuenca en la construcción del tranvía y de los cientos de comerciantes que siguen siendo perjudicados por los atrasos en la obra. Cabe recordar que los proyectos mineros considerados como estratégicos fueron definidos por el Gobierno Nacional debido a su impacto y aporte positivo a la economía nacional. Los cuales cuentan con todas las normas de cuidado ambiental. Vamos a la pausa, pero regresamos de inmediato con información legislativa. No se vaya. Inicio de espacio promocional. Hola, hoy vamos a hablar de la honestidad y para darte un ejemplo, te voy a contar la historia de Monseñor Leonidas Proaño. Monseñor Leonidas Proaño se encontraba en la provincia de Chimborazo y vio cómo maltrataban a los indígenas de la región, haciéndolos cumplir con trabajos muy duros y quitándoles sus tierras injustamente. Él recordó que sus padres le habían enseñado siempre a respetar y amar a todos, sin importar si son ricos o pobres. Así que decidió hacer todo para ayudar y empezó a sacar a la luz la verdad sobre cómo vivían los indígenas. Muchas personas quisieron defenderse, diciendo que Monseñor estaba mintiendo, pero él siempre se mantuvo firme a la verdad, haciendo lo que era correcto. Desde ese momento, Monseñor Leonidas Proaño fue conocido como el Obispo de los Indígenas y es reconocido por ser un hombre honesto y justo con todas las personas. Tú también puedes ser honesto, diciendo siempre la verdad. República Dominicana será la sede de la quinta cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la CELAC. Este 24 y 25 de enero, acompaña al presidente de la República, Rafael Correa Delgado, quien representará a Ecuador en este trascendental evento. La integración política, económica, social y cultural será el principal objetivo de los 33 países miembros de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Quinta cumbre de jefes de Estado y de Gobierno. CELAC 2017. Desde Punta Cana, por Tele Ciudadana. Ahora, escúchanos en FM. Quito. 106.9. Cuenca. 93.7. Manta y Portobiesco. 100.1. Loja. 106.5. Una sola señal, cubriendo todo el Ecuador. Bienvenidos a Ciudadana FM. Fin de espacio promocional. Gracias por continuar con nosotros. El cuarto libro del proyecto del Código de Comercio entró en la atención de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea. Aquí los detalles. Se trata del libro que norma las obligaciones y contratos mercantiles en general. Así, la Comisión del Régimen Económico de la Asamblea retomó el análisis del proyecto de Código de Comercio. Galo Borja, vicepresidente de la mesa legislativa, detalló la iniciativa. El tipo de contratos de comercio, lo más fuerte es seguros. Beto Benchica, de las filas de Alianza País, indicó que el proyecto de Código de Comercio regula todo lo referente al sector. Es básicamente la intervención del sujeto, de la persona natural o jurídica, en el mercado. Entonces, estamos hablando primero de una situación amplia, que es todos los principios de lo que significa el mercado como tal. Y que tendrán presentes el accional del ser humano en el mercado, indicó. Estamos hablando también de los derechos y obligaciones de las personas que, como comerciantes, también participan dentro de ese mercado. Allí está prácticamente estatuido el proceder de cada una de esas personas que participan en ese mercado, como comerciantes. El proyecto de Código de Comercio tiene siete libros. De acuerdo con Galo Borja, será el último, el que seguramente llevará más tiempo de debate. Lo que es transporte. Transporte es el más extenso. Tiene como 300 artículos. De acuerdo al cronograma de la Comisión del Régimen Económico, el informe para primer debate estaría listo la próxima semana. En octubre pasado, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designó a los delegados de las funciones del Estado y representantes de la ciudadanía quienes integran la Comisión Ciudadana de Selección para elegir al nuevo defensor público. Al momento, el concurso se encuentra en la última fase, una vez que la Comisión definió que el 26 de enero próximo se realizará la prueba de conocimientos, a los nueve concursantes días después rendirán una prueba práctica. En ese contexto, uno de los participantes es el abogado en libre ejercicio, Raúl Moscoso, quien renunció a ese proceso, pues consideró que no existe transparencia en el concurso y argumenta que no se cumple con las garantías constitucionales. Me retiro bajo protesta de este írrito concurso e invito a los demás concursantes perjudicados a no prestarse a continuar con esta farsa. En vista de la situación de la ciudadanía, en vista de la desatención de la ciudadanía y de los medios de comunicación respecto del proceso de designación del defensor del pueblo, entonces, para contribuir a revertir esta mala situación de los derechos humanos y de la naturaleza y de su garantía orgánica, la defensoría del pueblo, y sin atender los serios cuestionamientos al proceso de selección del titular de la defensoría del pueblo convocado y tramitado por el Consejo Nacional de Participación Ciudadana y Control Social, serios cuestionamientos desde las organizaciones. Es tiempo de la pausa, pero luego regresamos con las noticias del mundo. Así que no se vaya. Esto es Noticiero Ciudadano. Inicio de Espacio Promocional ¿Cómo crees que debería ser la labor de los medios de comunicación? Los medios de comunicación deberían dar programación más informativa a las personas que destructiva. En la televisión deberían pasarse programas totalmente educativos. Por ejemplo, hay canales o medios que yo no me gusta usarlos porque son muy crónicas rojas, muy negativas. El trabajo de ellos debería ser influir positivamente en la gente, transmitir ideas positivas. Debería ser algo más concreto y preciso para que la gente lo pueda entender y cada uno pueda sacar su opinión sobre esto. Dar una información veraz y correcta. Deberían como que enfocarse más a lo positivo, informar pero de una manera neutral. De participación de todos los estratos de la sociedad. Tu voz tiene poder y Ecuador la escucha. Cordicom garantiza tu libre expresión, siempre con responsabilidad y con respeto a nuestra diversidad. Descubre el poder de tu voz. Cordicom, la voz de tus derechos. Saludos, amigos. Un periodista insurgente que ha trajinado por varios medios de comunicación, radiales y escritas, siente la necesidad de emitir cortas opiniones sobre el momento crucial que vive nuestra patria, que se juega su futuro en las elecciones de febrero. Con franqueza y con respeto vamos a opinar sobre la temática electoral. Primero las damas, hoy nos referimos a la candidata del Partido Amarillo, a quien conocemos desde muchísimo tiempo atrás. Ella representa la tendencia del neoliberalismo y como tal tiene la vocación de preferir al capital por encima de los seres humanos y pretende privatizar los servicios de educación, salud y en general todo aquello que significa tranquilidad y sosiego para las grandes mayorías comunitarias que no quieren cansarse esperando hasta que Dios agache el dedo. Los que viven como ella en la opulencia forman parte de una argolla que satisface todas sus necesidades sin ningún esfuerzo. Menosprecian a los de abajo, los pobres, con el argumento de que cada uno se labra su destino. Así piensa el amigo de ustedes, Cachito Vera. En el mundo, la decisión del presidente norteamericano de reanimar la construcción de dos polémicos oleoductos fue repudiada por representantes de comunidades indígenas que encabezaron una protesta frente a la Casa Blanca. Jóvenes y ambientalistas estadounidenses protestaron junto a indígenas contra Donald Trump. Frente a la Casa Blanca, rechazaron la decisión del presidente de reanimar la construcción de dos oleoductos, uno de los cuales amenaza territorios de pueblos originarios y reservorios de agua en Dakota del Norte. Es un ataque contra nuestras comunidades, nuestros hogares. Al proyecto se oponen los demócratas, quienes lo frenaron durante el gobierno de Barack Obama tras encarar fuertes presiones sociales. Pero para los republicanos se trata de una obra de infraestructura vital que generará puestos de trabajo y llevará crudo desde Canadá hasta la región de Nebraska. Los manifestantes creen que Trump da muestras de su alianza con grupos petroleros y los bancos de Wall Street, parte del establishment que criticó durante su campaña. Nunca olvidaremos que hay un hombre sentado en esa residencia, que se rió en la cara de las mujeres, que se rió en la cara de los musulmanes estadounidenses, en la cara de los inmigrantes, de los pueblos indígenas que dicen queremos vivir, tenemos ese derecho. El clima de protesta cobra cada vez más fuerza contra el recién juramentado mandatario. Muchos dirigen su atención hacia las órdenes ejecutivas que se espera firme el miércoles sobre restricciones migratorias y otorgamiento de visas, según medios estadounidenses. El comandante del grupo armado, Pablo Catatumbo, indicó que la visita de François Hollande a una de las zonas veredales elegidas para el desarme de la guerrilla, evidencia el apoyo de París al proceso de paz. Como cardinal, calificaron las FARC la visita del presidente de Francia a una de las zonas dispuestas para la desmovilización de la guerrilla colombiana. Una muestra de respaldo al proceso de paz, según el comandante Pablo Catatumbo. El significado que tiene para nosotros la visita del presidente François Hollande es cardinal. Es el compromiso de la quinta potencia en el mundo y su contribución a la paz. Los actores colombianos se mantienen atentos a las señales que surgen desde el exterior sobre el pacto. La cúpula del grupo armado consideró positivo que el jefe de la diplomacia del gobierno de Donald Trump se decantara por revisar el contenido del acuerdo para decidir si lo apoyan. El solo hecho de que el secretario de Estado diga que van a estudiar a fondo, me parece que es un hecho positivo. Los guerrilleros esperan estar concentrados a finales de mes en las áreas para el inicio del desarme. Mientras Donald Trump ataca la globalización, en Vietnam ha posibilitado que los trabajadores vivan con más lujos que nunca. Leche importada, juguetes modernos, vacaciones en la playa. Veamos. Estaba en su campaña. Donald Trump apostó por rescatar a estadounidenses que quedaron atrás con la globalización. Las economías emergentes llevaron consigo un declive de ciertas zonas de Estados Unidos. Si una compañía quiere despedir a sus trabajadores, irse a México o a otros países y traer sus productos a Estados Unidos, como dije, pondremos una tasa del 35% o un arancel a estos productos. Y así no se irán. Pero cuando unos pierden, otros ganan. Y la globalización ha cambiado la vida de personas como Loan. Esta mujer trabaja en una fábrica del gigante automovilístico estadounidense Ford, cerca de Hanoi, la capital de Vietnam. La planta abrió hace 20 años. En el pasado, los niños no tenían mucha ropa o comida. Pero su vida ha mejorado gracias a que sus padres lograron trabajo en la fábrica. Estados Unidos levantó su embargo comercial a Vietnam en 1995. El año pasado, la inversión extranjera se disparó y atrajo casi 16.000 millones de dólares. El influjo de dinero tiene, no obstante, un precio, con compañías que se saltan leyes laborales y ambientales. Pese a Trump y a la ralentización del comercio global, que pueden amenazar al crecimiento de Vietnam, para muchos la apertura al mundo solo ha sido para bien. Y con esto llegamos al final del Noticiero Ciudadano. Les agradecemos mucho por habernos acompañado. Y les invitamos a que se mantengan en nuestra señal. Regresaremos con la información de lo que ocurre en República Dominicana, en la reunión de la CELAC. En cualquier momento estamos con ustedes. Un abrazo y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.